Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que aquí estamos en la clínica del Dr. Jairo Quintana, que está acá con nosotros, y el Dr. Carlos. Ellos nos van a ayudar a arreglar estos dientecitos, ustedes saben todos los problemas que he tenido, se me han fracturado todos y pues me van a dejar... Sí, no, a todos, o sea, todos ustedes saben lo que me ha pasado. Sí, así que bueno, me van a ayudar y me van a dejar una sonrisa súper, súper linda. ¿Cuál es la idea? La idea con María Alejandra que vamos a hacer es lo que conocemos como un smile design. María Yali habían hecho una resina, las cuales cumplieron su cometido, siempre cumplen su cometido, son buenas, pero en este momento necesitamos con ella un material mucho más fuerte, más dinámico y mucho más estético. Aquí en compañía de mi socio y mi partner en la parte técnica, uno de los mejores técnicos, si no es el mejor de este país, que se llama Carlos Granados, presente aquí, con el que trabajamos todo el tiempo. Carlos va a diseñar el caso conmigo, lo vamos a hacer en CAD CAM, vamos a hacer un caso solo en odontología digital, que María Alejandra les va a ir montando cómo es el tema y les va a mostrar. Es algo impresionante, es algo súper novedoso y sobre todo súper rápido y súper seguro. Sí, estoy súper emocionada y tienen que estar pendientes porque les va a mostrar todo el proceso y tienen que seguirlos en sus redes sociales, pueden decir cada uno de sus redes para que los sigan. El Instagram, arroba doctor, la palabra doctor, Jairo Quintana. Arroba Carlos Granados. Sí, vayan a seguirlo, son los mejores. Bueno, después de que aquí el maestro Granados nos hizo el encerado y sacamos la matriz, lo que le vamos a hacer aquí es un mock-up. Y ese mock-up, ¿qué es lo que hace? Que le vamos a hacer una maqueta sobre la boca para que ella vea que el cambio que va a tener es completamente perfecto, real y de una vez decida si le gusta o no le gusta. Casi siempre les gusta. Vamos a ver. Listo. Ahí ya podemos ver cómo es la propuesta que se le hace. Una planeación. Es una planeación. Ya podemos ver la línea labial, cómo corresponde con la altura de los dientes, con la dimensión de los dientes, para que se vea mucho más linda, más proyectada, más llamativa la boca, sin necesidad de que sean unos dientes súper blancos, súper grandes, súper cuadrados. ¿Ves la longitud? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Esto se retira muy fácil. Ella ya acepta, nos dice que sí, ¿cierto? Que te gusta. Entonces, ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle un proceso de odontología totalmente digital. Les voy a mostrar aquí. Tenemos un aparato que es un scan dental. Esto es lo último en tecnología en el mundo. Y lo que ahorita les va a mostrar Maki es cómo le vamos a tomar 1200 fotos por segundo a cada diente en video para hacer una copia exageradamente perfecta de lo que es la topografía dental de Maki. Ya con eso, luego pasamos a manos de Carlos. Carlos va a hacer un diseño digital de los dientes. Hace cada lente. Son lentes muy delgados porque lo que queremos es que ella sea súper natural. Él diseña fresa. Mañana les vamos a mostrar en la fresadora cómo es el tema y listo. Bueno, ya tenemos los dientes que fresamos, que los hicimos en la forma digital que les habíamos explicado antes. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar, como se dice de pronto un poco coloquialmente el tema, vamos a pegar esos lentes de contacto sobre la superficie dental de Maki. Bueno, les quiero mostrar, estamos haciendo la prueba, no están ni siquiera pegados, como pueden ver, pero quedaron divinos. Miren el color, miren la forma, quedó súper natural. Ahorita vamos a arreglar unos detallitos y así voy a quedar. Nosotros en ningún momento dañamos el diente, en ningún momento tocamos el diente, simplemente retiramos lo que no le gustaba a ella y ahora ese lente se va a venir y se va a adherir a la superficie dental del nuevo diente. Esto es un proceso de más cementación, es muy seguro, tiene que ser perfecto, no puede fallar absolutamente nada porque de ahí depende que Maki no quede por ahí de pronto mueca y en una fiesta en algún lado se le caiga su diente. Pero seguramente lo vamos a hacer de la mejor forma y nos va a funcionar muy bien. Y ahí tienen el resultado final, me parece que quedaron preciosos y estoy contentísima. Y antes de despedirme quería recordarles que pasen por el Máquina de Recuerdos en donde les cuento un poquito más acerca de esta experiencia y por qué lo hice. Y ahora sí les mando un beso enorme y que estén muy bien. ¡Chao!